Actualizame Esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Producido por Triplemedia.info y desarrollado por Alejandro Gagliero y Maricel Dilleno. Actualizame Esta noticia, esta experiencia, esta ideología o lo que venga. Actualizame Esta es un podcast social. Hoy en Actualizame Esta vamos a hablar de la situación de las bibliotecas escolares en tiempos de cuarentena y en tiempos futuros también. Tenemos una invitada a charlar. ¿Quieres presentarla? No. Eligio Vanini, título bibliotecaria y maestría en... Y en literatura infantil. Las dos somos bibliotecarias de profesión también y trabajamos en bibliotecas escolares y Alejandro... Yo soy amateur. Es bibliotecario popular. Lidia César. Pero amateur. Bueno, vamos a introducirnos a este tema que a las dos nos interpeló porque, bueno, nos encontramos con que nuestras escuelas no supieron qué hacer con nuestro rol. ¿O no, Eli? Exactamente. Nos encontramos de golpe en no tener nada para hacer. De golpe nos encontramos en que no teníamos ninguna actividad referida a nuestro rol, digamos, a nuestro trabajo. Y, bueno, eso nos hizo cuestionar cuál es el lugar que tienen las bibliotecas escolares en esta situación de aula virtual. ¿Cuál es el lugar que tienen las bibliotecas escolares en esta situación de aula virtual? Según nuestras convicciones, leímos cuentos, lo compartimos, pero nuestras autoridades consideraron también que los chicos, y no es menor, están saturados de actividades curriculares. Por lo tanto, como esto no era obligatorio, no era importante darle la relevancia que sí significaba para nosotras. Yo lo que me gustaría hacer primero es como un raconto primero de cuál es exactamente el rol que tiene la biblioteca dentro de la escuela antes de la pandemia. Como para introducir el tema. De eso vas a tratar todo el podcast. Porque son varios, en realidad, los roles que tenemos. Los principales roles antes de la pandemia, cómo se manejaban las bibliotecas y cuál era la bajada de línea del gobierno, del Ministerio de Educación. Creo que esto lo puso en evidencia. Nosotras estamos en un cargo ministerial que, en mi mayor experiencia, es evidente que se le da una importancia menor a los otros espacios del sistema educativo. De hecho, el sueldo de un bibliotecario es el menor, el más bajo de todo el sistema. Entonces, si ya antes de la cuarentena el rol estaba visionado de esta manera, no es loco lo que nos está pasando. Entra una nebulosa, digamos, ahora el rol. Y creo que hay un compromiso también de los profesionales bibliotecarias con este hecho porque hay un ida y vuelta. Por un lado, no se le da el valor que algunos profesionales creemos que debería tener y, por lo tanto, no se le dan valor a nuestras propuestas. Pero, por otro lado, a veces también se peca de que en los espacios de bibliotecas haya personas en tareas pasivas o gestiones que suceden en las bibliotecas sin que haya un profesional a cargo. Entonces, es porque no está claro el rol esencial que a nosotros nos enseñaron. El rol que en realidad aprendemos en nuestras carreras, básicamente, es la gestión de la información. Ese es lo fundamental. Pero bueno, en las bibliotecas escolares también hay otros roles que cumplimos, que no es solamente ese. Y a veces, incluso, es el que menos cumplimos porque, bueno, hay otras cosas, ¿no? Funcionan como espacio de contención, van los chiques que no son aceptados por ahí por otras docentes en las aulas. Entonces, bueno, van a la biblioteca a pasar el rato, entre comillas. Y, bueno, ahí se forma, bueno, literalmente otro rol que es el que cumplimos. Hay muchas escuelas. Casi como psicopedagogas, digamos. Bueno, eso te iba a decir. Justamente, en la escuela de Eli, precisamente porque hace más tiempo que se está construyendo el proyecto en estos términos, menor tiempo en mi experiencia, pero también se está tratando de que ese espacio de la biblioteca, donde la educación es no formal y donde el chico va a pasar esos tiempos que son casi recreativos, con la consideración general de tus compañeros docentes, se relacionan directamente con los gabinetes pedagógicos para usarlo como espacio de diagnóstico y de comunicación personal con esos grupos. Exactamente. Es directo. Es directo. Los chicos vienen, cuentan algo que les está pasando, que quizás no confían en otras personas para contarlo. Y, bueno, mi rol en ese caso es comentar si es una cosa grave o una cuestión que creo que merece comentarlo con el, digamos, con el grupo de psicopedagogas que está trabajando en la escuela. Y, bueno, y de ahí se van resolviendo un montón de cosas y realmente no es menor ese vínculo. Es muy importante. Y se van armando redes con las que el espacio está aprovechado tanto para los otros profesionales y abordar los casos con proyectos específicos que alivien las tensiones con los estudiantes y a la vez encontrar en lo que la biblioteca puede ofrecer, ya sea libros de recreación u otros contenidos de distintos soportes, con ese estudiante que viene con alguna inquietud y acercarlo a otras cosas que lo pueden aliviar. Y ahí el rol del bibliotecario comienza a ser el que gestiona la información y claramente tiene un usuario potencial que es este que se acerca por lo que sé que se acerque, digamos. Entonces, o sea que el rol del bibliotecario, como para resumirlo más o menos, si están de acuerdo o no, está completamente desdibujado, no hay como una especie de definición clara y actividad clara que el bibliotecario lleva adelante. Académicamente es la gestión de la información. Claro, académicamente sí, pero bajado en la realidad, dentro del sistema real. Lo que pasa es que en las leyes, en los reglamentos de las bibliotecas escolares, la biblioteca figura como un departamento aparte y tiene funciones específicas determinadas y la última función que dice la ley, el de BANE, que todos los docentes conocen, dice o cualquier actividad que determine la gestión directiva. Y ahí te abarca que te pueden dar. Y es muy abarcativo. Es como un vacío legal. De hecho, hay muchas bibliotecas donde directamente están cerradas y funcionan, digamos, en la parte administrativa. O sea, quien quiera usar la biblioteca tiene que ir a pedir la llave a secretaría y lo va a atender una persona que está trabajando en administración. Tal cual. Por eso quería llegar. El banco de libros, por ejemplo, que es algo tan tradicional. Y el bibliotecario, ¿qué hace? Y el banco de libros y sacar fotocopias. Y es una actividad administrativa. No es para lo que preparan a un profesional en la bibliotecología. Exactamente. Bueno, yo no sé si cómo está la situación ahora, pero yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria, el puesto de la biblioteca de mi escuela, no era un bibliotecario, un bibliotecario que nos llevaba adelante. Y después también conozco casos, por ejemplo, la escuela donde dio clase mi vieja, donde la biblioteca ni siquiera existe. Claro. Bueno, acá llegamos al punto de inflexión de nuestra idea del rol ideal, que para eso nos juntamos a charlar sobre este tema, que es la gestión de la información o del contenido o del conocimiento en todas sus posibilidades actuales de soporte. Lo cual hace más que necesario la conversación informal con los estudiantes y las estudiantes de las escuelas para poder ayornarnos a una nueva cantidad de posibilidades que existen y que a veces estamos ajenos y que los adultos nos quejamos. Sobre todo los que conservan la idea de que hay que acercarse al libro para ser un intelectual y estamos convencidas de que no específicamente. Por eso creemos también que es muy necesario en este momento un cambio de paradigma, digamos, de pensar el rol de la biblioteca desde otro lugar, ¿no? Desde cuántos lugares, sino que no es un solo lugar, sino que son varios lugares donde se puede gestionar la información, digamos que se puede gestionar el rol del bibliotecario dentro y bueno, y para eso es necesario ampliar un poco la mirada. Yo me acuerdo, por ejemplo, creo que el rol de la biblioteca quedó como anacrónico dentro de la escuela. Anacrónico en el sentido que todavía se maneja con el libro-papel cuando ya el libro-papel va perdiendo terreno frente a lo digital, por así decirlo. Pero el sistema educativo funciona así en todos sus ámbitos, porque mi vieja siempre me decía yo iba a la primaria en la década del 60 y me enseñaban con la tiza y el pizarrón y ahora estamos en el 2020 y sigue el mismo modelo. Sin dudar que todos amamos el libro-papel. En nuestra generación los que estamos relacionados con eso, seguro. Nosotras, que a las dos además nos gusta la literatura y sobre todo Eli, que tiene una especialidad en literatura infantil, podemos estar convencidas de que nosotros queremos impartir nuestra pasión por ese arte como un recurso para después despertar la capacidad creativa en cualquier otra actividad científico-curricular que atraviese la escuela. De hecho, intentamos compartir esta convicción con ejemplos y pruebas de que da resultado hacer este contagio y es tener este material y este soporte y hacer útil, atractivo, diverso el contenido que la biblioteca tiene para ofrecer a través de garantizar de que es información verosímil, que es información válida. Pero, además, es tener esta posibilidad de la tecnología para saber a dónde hay otras cosas que ofrecer. Claro, porque la idea, digamos, no es restar, sino que es sumar otras cosas. O sea, no es solamente los libros, sino que hay otros formatos donde podemos acceder, donde podemos dar a los chicos a que accedan a ese tipo de formato. Pero, digamos, no quedarnos con el libro en papel solamente, sino que buscar otros formatos para que eso sea factible, que puedan usarlo de la misma manera y pueda generar también esa necesidad de querer investigar o querer leer a través de otro formato. Acaba ahora un plus a este podcast de hoy en la voz de Lautaro Chipola, desde Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Lautaro es exalumno del IPA 209 de Marcos Juárez, es bibliotecólogo y es estudiante de la Licenciatura de Bibliotecología y Documentación de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando hablamos de bibliotecas actuales o de les bibliotecaries, creo que hay que hacer un cambio de preguntas. Muchas veces escucho el para qué están las bibliotecas o les bibliotecaries, cuando me parece que habría que empezar a preguntarnos por qué y para qué están estos agentes incrustados en nuestra sociedad, ¿verdad? En primera parte hay una crítica que puedo hacer como profesional de la información, de que venimos perpetuando, por así decirlo, un colonialismo del conocimiento que da preponderancia a la palabra escrita en formato libro o artículo por fuentes autorizadas, si queremos llamarlas así entre comillas, hegemónicas, que dejan en lenguas oficiales, que dejan de lado el conocimiento indígena y el campesino, que podría aportar datos valiosos en el contexto de búsqueda del desarrollo sustentable, ¿verdad? Por otro lado, creo que la biblioteca ha tomado nuevos rumbos en este último tiempo a través de IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecarios. ha adoptado la Agenda 2030 propuesta por la ONU para promover el desarrollo sustentable porque la bibliotecaria no deja de ser un agente de promoción, tanto de la lectura, pero sí, o sea, más allá de la promoción de la lectura, creo que la bibliotecaria es un promotor del conocimiento, es un gestor de conocimiento, así como también es un gestor de cultura. Actualmente hay un desplazamiento de la biblioteca con grandes anaqueles de libros y colecciones extensas, que se está moviendo más a lo digital, que se enfrenta a grandes monopolios editoriales que con su copyright te ponen quizás obstáculos a la hora de difundir, pero por otro lado difundir conocimiento, ¿no? Y por otro lado tenemos un gran movimiento de acceso abierto, de hecho no es menos recalcar que Córdoba es uno de los impulsores de conocimiento abierto en el mundo, la Universidad Nacional de Córdoba tiene la OCA, la Oficina del Conocimiento Abierto. Por otro lado tenemos una ley que obliga a aquellos que han producido conocimiento con subvención del Estado, con aporte económico del Estado, debe publicar por obligación en nuestro país, en la República Argentina, debe publicar en acceso abierto. Luego ellos pueden publicar en estas revistas, en estos grandes monopolios que son las editoriales. Por otro lado creo que el rol del bibliotecario es este, es el resguardo del conocimiento, es el compartir todo lo que se produce y todo con lo que uno puede colaborar a la comunidad en la que está insertado. ¿Cuál es el lugar que tienen las bibliotecas escolares en esta situación de aula virtual? Estaría bueno que entre los bibliotecarios compartiéramos esos espacios que a los pibes los recontrainstruyen y que nosotros nos estamos quedando lejos creyendo que de la única manera es leyendo un libro. Por eso la idea es sumar otros recursos, eso debería ser parte de este cambio de paradigma, ver la posibilidad de no quedarnos con un único recurso que es el libro. Después eso también obviamente conlleva a otro tipo de capacitaciones como por ejemplo analizar las fuentes, desde donde bajar la información, poder enseñarles toda esta cuestión que me parece sumamente importante como herramienta para la vida básicamente, poder aprender cómo bajar las fuentes que son realmente válidas y que no es tan complicado para enseñarles y que me parece que eso va a llevar a que puedan desarrollar ellos mismos ese proceso de búsqueda de información y nosotros poder generar esa herramienta para que ellos aprendan. Acompañar ese camino y lo clave es el proceso y pensemos en que del 15 al 1 de agosto se supone vamos a reunirnos a hablar de cómo evaluar todo esto que ha pasado de impartir educación a través de las redes. ¿Se van a reunir bibliotecales? No, no, todo el proceso. Arrancamos los presentes a cursar. Eso va a pasar. Entre el 1 y el 15 de agosto, ¿no? Sí. No, entre el 15 de julio y el 1 de agosto. Después de las vacaciones de julio. Perfecto. En ese periodo de tiempo se supone que vamos a delinear estrategias de evaluación del contenido impartido durante la cuarentena. Nosotras estamos convencidas de que, y a través de un montón de cosas que leímos, pedagogos que escuchamos, que leímos y que los vamos a citar con nuestras palabras, perdón para todos esos científicos, pero... No, que lo escuchen. No, obvio, que lo necesario es aprender a tener herramientas y recursos para evaluar los procesos que hacen los estudiantes hacia el conocimiento y no la cantidad de contenido curricular, de datos específicos que están en todas partes a manera de memorización y de registro de incorporación de un conocimiento no válido y a sincerarnos. Todos pasamos por el secundario, reteguimos muy pocas cosas de contenidos específicos, pero aprendimos a acceder a todo eso a través de aquellos docentes que nos enseñaron procesos de búsqueda. Y la biblioteca es básico en este rol. Es esencial, cumple el rol esencial para ese proceso de búsqueda, por eso creemos que está tan relacionado este modo de la nueva forma de evaluar. Nos parece imprescindible, por eso esa, digamos, nos parece como puede ser que no tenga un rol tan importante para la institución, para lo institucional, la biblioteca, siendo que tiene muchísimo que ver con estos nuevos procesos. Pero también creo que es una forma de, me parece que todavía no lo pueden ver a eso y que es necesario ubicarnos también nosotros como bibliotecarias en esos espacios, ¿no? Fortalecernos desde nuestro trabajo y desde nuestra profesión, ¿no es cierto? Porque por ahí, claro, estamos tan desvinculados, no estamos unidos en un grupo, no estamos sin un proyecto, exactamente. Entonces es necesario partir desde ahí porque es esencial. Porque hay que cambiar estrategias. Yo siempre lo que pienso, digamos, es que se cae en una definición reduccionista de lo que es la biblioteca. Y yo lo veo en la Biblioteca Popular, donde la gente simplemente cree que la biblioteca es el lugar donde hay libros, nada más. Si no lees... Un museo de libros. La Biblioteca Popular es un ejemplo de otras cosas que se hacen. Claro, si no te interesa leer, básicamente no tenés motivos para ir a la biblioteca, para participar de la biblioteca, ni nada que se le parezca porque la visión es reducida. Pero una biblioteca tiene un impacto social mucho más grande. Por ejemplo, la Biblioteca Popular está ubicada en el Barrio Sur y funciona como un espacio de contención para los chicos del barrio y también funciona como un espacio de apropiación cultural para la gente del barrio. Para cerrar, siempre estuvo considerado como el espacio de lectura, el espacio de ir a leer. Y para ampliar esta mirada, simplemente buscando en Google la definición de la palabra lectura, encontré que dice pasar la vista por signos e interpretarlos. Por lo tanto, si nuestra función es animar a leer, y leer no es solamente hacerlo sobre los signos que están en un papel, como decíamos, sino en un montón de aspectos de la realidad, esa es nuestra principal función, gestionar la lectura en todos sus medios para que se aplique analógicamente a todos los soportes y los cuerpos, y para que nos interpele y nos permita ser creativos, que ahí vamos como la literatura, como el arte que nos gusta y nos apasiona a invitar. Nos permite ser creativos nosotros mismos, nosotras mismas, para después aplicarlo a lo que sea que elijamos en la vida. Exacto, porque bueno, la biblioteca no es solo literatura, eso también, digamos, se puede aplicar a cualquier información, básicamente, no solamente a literatura. Y bueno, es justamente, la lectura también es una realidad cotidiana, estamos todo el tiempo haciendo las lecturas, y por eso, digamos, es importante que se vea el proceso de la biblioteca desde ese lugar, y creo que a partir de ahí nos va a llevar a diferentes modos. En tu escuela se hicieron algunas actividades, momentos dedicados a la lectura, que pidieron cuentos, grabaciones, eso repercute en la importancia que le da el estudiante, ¿no? Sí, 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 bueno, yo trabajo con algunas docentes que se prenden, son muy pocas, y trabajo proyectos vinculados directamente, y bueno, digamos, de a poco vamos accediendo, y de hecho, las experiencias nos lleva a ver que los cursos que van a buscar literatura a la biblioteca y a leer con sus compañeres, realmente son niños y niñas que después siguen ese proceso lector a lo largo del tiempo durante todo el secundario. No tiene solamente que ver con una cuestión de sentarse a leer, sino que de generar un espacio y un momento y una realidad cotidiana de los viernes van a la biblioteca a hacer uso de los libros que quieran, que elijan dentro de la biblioteca, no importa si es literatura, no importa si es física, no importa qué es. Generar el hábito y contagiar. Exactamente, y realmente son experiencias que demuestran ese acercamiento y vuelven, no solamente a leer, vuelven a charlar, vuelven a jugar. Hacer la tarea. En la biblioteca, yo tengo la jugoteca, que la usan un montonazo, y fue muy cuestionada, por qué van a jugar si tienen que ir a leer, y el lugar es la biblioteca, ahí está. La jugoteca, la biblioteca, la mapoteca, la hemeroteca, o sea, todo funciona ahí adentro y son libres de usar lo que quieran. Una vez fue Claudia Cerón, con su cuarto grado de la escuela Rivadavia, y lo formó afuera antes que entrara en la biblioteca, y les preguntó cómo se imaginaban a los bibliotecarios, y automáticamente el de los chicos era una señora vieja. Bien. Y bueno, actualizame esta. Ahora no decís más, Bessi, porque se hace el otro. Un Bessi. Un Bessi. Un Bessi. Un Bessi. Un Bessi.